Cuidado con Sin Sonic en Brookhaven, van a pasar muchas locuras y va a ser muy divertido, espero que hayáis todos muy preparados Pero antes de nada te doy 3 segundos para suscribirte al canal si no lo estás y deja un like a este vídeo, ahora sí que sí, empezamos Hoy no hay vídeo, me quedo en la cama, que no, que es broma, tranquilos, por supuesto que hay vídeo, todos los días lo hay Hace un día, perfecto en Brookhaven, así que vamos a empezar con fuerza, ya sabéis, pillando aquí un trocito de pizza que nos está esperando Perfecto, mira que día hace y espérate que están tocando el timbre y espera, espera, espera que tenemos por aquí Tenemos a Sin Sonic y pone en su cartel, sígueme, le seguimos, vale, vamos a abrir la puerta, cuidado que viene, vale Vamos a seguirle a ver hacia donde nos lleva, aquí estamos en la comisaría, no sé por qué nos está llevando a este sitio Pero bueno, ok, abre aquí esta celda, vamos a entrar con él, ok, curioso, nos cierra, vale chicos, me da mucho miedo Cuidado que viene, cuidado que viene, chicos, no me lo puedo creer, estamos en la prisión de Sin Sonic y tenemos que escapar Vale, mucho cuidado que está rondando por ahí, lo tenemos, vale, vamos a venir por aquí y tenemos que conseguir salir de aquí Vale, sigue golpeando, vale, tenemos que golpear aquí, perfecto, a ver, listo, ok, y saltamos, vale, está todo hecho aquí Como si estuviéramos en el juego de Sonic, así que tenemos que salir y mucho cuidado con lo que nos encontremos Vale, por aquí, perfecto, pulsamos este botón y se activan las trampillas, vale, tenemos que ser rápidos Cuidado, vale, rápido, conseguido, vale, bien Por cierto, aquí tenemos a Danielito, nuestro amigo, el tocino, que está desaparecido, así que si lo veis, pues ponerlo en los comentarios Vale, saltamos aquí, cuidado que ahora tendremos por aquí cerca ya al monstruo, a Sin Sonic, vale, está ahí, está ahí, vale Corre Loki, corre, 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 venga, 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 subimos por aquí, vale, bien Cuidado, 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 vale, puede subir, ¿no? Vale, aquí tenemos encerrados a los personajes, vale, por ahí viene Vale, rápidamente venimos por aquí, corre Loki, corre, si no miras, no está, pero si miras, sí que está, y está ahí abajo Míralo, como hemos conseguido superar la primera prueba, adiós Sin Sonic, nos veremos, supongo que en un rato Vale, bien, vale, y aquí llegamos a la zona del baño, vale, perfecto, tenemos dinero y tenemos que bajar por aquí Haz clic para excavar, vale, así que, listo, vamos excavando, vale, bien, 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 voy a venir por aquí Bajamos y conseguido llegamos a esta zona, Dios, da súper miedo este, la verdad Vale, bien, tenemos que venir por aquí, tenemos que superar la lava, vale, no parece complicado Así que bien, sí, bastante sencillo, esto me gusta Cuidado que aquí algunos se van a romper, como por ejemplo este, así que hay que saltar rápido Venga, 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 así se rompía, ¿no? Bueno, hemos sido tan rápido que no se han roto Vale, tenemos por aquí alto tiro con una ametralladora, vale, y tenemos que avanzar por aquí Vale, aquí por la tabla, vale, tenemos unos pinchos que, pues no quiero caer ahí, porque si no moriríamos Vale, bien, llegamos a esta zona, vale, aquí viene una bola gigante, así que hay que ir avanzando Por estos puestos, ok, supongo que la bola vendrá ahora en 3, 2, 1, me mata, no, me mata, me mata, me mata 2, claro que te mata, pues claro que te mata, Loki, eres un cabezón, hay que ir más tranquilo Vale, venga, pues vamos a esperar a que venga por aquí, vale, nos metemos aquí, listo Creo que a esta sí que llegamos, ¿verdad? Sí, 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 Loki, llegas, por supuesto, menos mal Ok, bien, y ahora sí que sí, ya llegamos a la zona en la que superamos este nivel Perfecto, subimos escaleras Vale, ¿y esto qué es? ¿Y eso qué es? No sé lo que es Pero bueno, yo corro y ya está, haz clic para abrir la puerta Listo, la abro, vale, está abierta y ahora me va a matar, me va a matar, me va a matar No, 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 no Vale, lo hemos conseguido, lo hemos conseguido, vale, ¿y qué puerta? ¿Qué puerta hemos abierto? Esta, ¿verdad? Vale, bien, no nos ha matado porque no ha querido, eh Como lo hemos ahí esquivado, vale, subimos a escaleras ¿Puede subir por aquí él? No, perfecto, vale, genial, superamos Siguiente nivel, ahora este mini parkour, ok, perfecto Y ahora aquí mucho cuidado, aquí tenemos que subir Tenemos que darle a este botón, vale, le damos y subimos He muerto, ¿no? ¿He muerto? Vale, creo que me han troleado, creo que me han troleado Vale, y si le doy a esto, pues sí que subirá, ¿no? Espero que sí Vale, listo, perfecto, me ha troleado el juego, no me lo puedo creer Vale, bien, a ver a dónde llegamos ahora, vale, perfecto Y tenemos por aquí, vale, tenemos que tomarnos esto y seremos tan rápidos como Sonic Vale, bien, cuidado que tenemos a SimSonic por ahí Dios, es enorme y da mucho miedo Vale, cuidado, tenemos que superar este parkour, yo creo que lo podemos conseguir, eh Vale, bien, saltamos por aquí, perfecto, somos unos pros ya Vale, subimos aquí, genial, genial y conseguido, muy buena Vale, bien, superado otro nivel más Ahora tenemos que subir las escaleras, muy sencillo, esto, así me gusta Vale, almacén por aquí, vale, encuentra la escalera, vale, creo que tenemos que entrar por aquí Y pillar esto, ¿verdad? Sí, 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 lo tenemos Vale, somos unos pros escapando de la prisión de SimSonic Vale, ahora tenemos que poner la escalera aquí, ¿verdad? Y darle aquí, listo, conseguido Y ahora saltamos y subimos, buena, buena, somos unos pros Vale, mucho cuidado con esto, vale, a ver, a ver, a ver Vale, tenemos aquí esto de aquí que nos llevará un poco para el lado Vale, tenemos que ir saltando todo el rato Y así poder llegar, vamos, llego, sí, conseguido Buena, Loki La verdad es que, chicos, SimSonic, ¿cuánto de miedo os da? Del 1 al 10 Uf, pensaba que me caí aquí, eh Yo creo que a mí un 9 Vale, cuidado, vale, bien, tenemos que subir por aquí Subir por aquí, más, vale, estamos subiendo bastante Y listo, cierra las válvulas rojas Vale, tenemos aquí una que es esta de aquí Perfecto, tenemos una Ahí otra y aquí otra, vale, pues creo que voy a ir a esta ¿Puedo llegar de un salto? Sí, de aquí, perfecto Vale, estamos controlando todo bastante bien Aquí tenemos la segunda Vale, cuidado, bien Y la tercera está aquí Vale, conseguido Tenemos 2 de 3 Y ahora, pues, si nos tiramos aquí Tenemos la siguiente Buena, bien Vale, a ver, cuidado con esto Que es un poco lío Saltamos aquí, saltamos aquí Y listo Venga, venga, que ya casi Espera, espera, espera Que ya casi escapamos de SimSonic Vale, saltamos aquí Ok Estamos por los conductos de ventilación Vale, y aquí, ¿qué tenemos ahora? Vale, tenemos otro ventilador gigante Vale, y hay que saltar por aquí Vale, 1, 2 y 3 Vale, ahora otro más Vale, vamos saltando Y ya casi yo creo que vamos a llegar a la zona final Uy, 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 uy Pensaba que me caí ahí Vale, últimos saltos 1, 2 y 3 Perfecto No quiero comprar un gatito Aunque es bastante mono, la verdad Vale, ahora sí que sí Subimos y más cosas Vale, cuidado Esto nos va a hacer subir Ah, no, no tenemos que llegar aquí No, no he llegado No he llegado Vale, ahora sí Bien Seguimos por los conductos de ventilación, ¿eh? ¿A dónde nos ha llevado SimSonic? Vale, ahora pues no creo que tenga que tocar Esas cosas de colores Porque creo que vamos a morir Y no queremos eso Queremos ser vivos Estar vivos Y escaparnos de este sitio Vale, bien A ver, avanzamos Ok, buena Uy, uy, ahora se viene un tobogán súper grande Vale, perfecto Nos tiramos Loki volador en 3, 2, 1 Vale, conseguido Hemos llegado Ok, perfecto Vale Yo creo que nos tiene que dar poco, ¿verdad? Para llegar A ver, escaleras por aquí Ya quiero escaparme de este sitio Vale, salida Perfecto Eso es que queda muy poco Vale, subimos por aquí Ojo que tenemos por aquí los rayos lásers Vale, esquivamos uno Vale, bien A ver, aquí tenemos otro Uy, 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 uy Vale, aquí el otro pues por aquí Ok Y nos hace falta ya el último láser Que vamos a venir por aquí Y subimos Conseguido Perfecto Y esto que es Prepárate para la pelea de jefes Creo que ya nos vamos a enfrentar Tenemos aquí a un noob Vale, ¿y dónde está? Vale, tenemos aquí el bazooka Nos tenemos que enfrentar al robot mecánico Bueno, bueno Pues lo reventamos por aquí Vale, reventamos aquí este brazo No sé quién es Serás Pues a lo mejor un amigo de Simsonic Vale, reventamos el primer Uy, 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 cuidado, cuidado, cuidado Vale, reventamos un brazo Vamos ya a reventarle el segundo Venga, 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 venga Le queda poco Estamos tirando Al inventor, ¿verdad? Vale, bien Le queda muy poca que vida Como veis Y chicos Hemos conseguido derrotar Al enemigo Al jefe final Perfecto Y abandonamos ya La prisión De Simsonic Bien, así que pillamos el vehículo Y nos marchamos Pillamos el carro Nos vemos Simsonic Eh, reventamos esto Y conseguimos Escapar Vale, espero que ahora No tengamos ninguna sorpresa Y que no nos persiga Simsonic Eh, quiero una vuelta Bastante tranquila Quiero volver A Brookhaven Vale, ¿qué es esto? He vuelto Me han bajado aquí Me han bajado aquí Vale, pues tenemos Que seguir por aquí Vale, ahí tenemos El helicóptero Vale, bien Subimos las escaleras Ya se acerca el final Vale, esto es fácil ¿Eh, Loki? Por favor Bueno, bueno, bueno Fácil, tan Espera, espera Que soy Espérate, que soy Medio torpe Que soy Medio tontito Vale, Loki Son solo unos cuantos saltos Parecen grandes Pero no lo son tanto Vale, venga Uno Dos ¿Ves? No era para tanto Listo Perfecto Conseguido Bien Siguiente escalera Y ya llegamos Al helicóptero Y nos podemos Escapar Vale, bien Perfecto Vale, helicóptero Vuela rápido Que quiero escaparme De aquí Chicos Nos marchamos Nos vemos Chicos Vamos a ir corriendo Y vamos a dejar El vídeo por aquí Espérate Que tenemos aquí A Deadpool Deja de bailar Y protégeme Que me está persiguiendo Sin Sonic Chicos Nos dejamos por aquí El vídeo Espero que os haya Encantado Si queréis Si queréis Videos como estos Suscribos al canal O suscribirse Para formar parte Del Team Loki Muchas gracias Y si no A qué esperas Porque se vienen Muchas locuras Y mucho contenido Aquí en el canal Muchas gracias por el apoyo Y nos vemos En la próxima Chao 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 Chao